Sobre las 2 y 30 de la tarde de este jueves 20 de abril se presentó una situación en ese sector como pueden observar de la calle 36 con carrera cuarta D en el sector del barrio Cádiz momento en que se realizará un trabajo acá en una obra precisamente en esa esquina de la ciudad de Ibagué al parecer en medio de las paredes que han venido dañando parte de la infraestructura o una pared mejor cayó encima de la humanidad de uno de los obreros es una situación pues bastante preocupante nos indican que esa persona fue remitida a un centro asistencial con el fin de verificar y valorar su estado de salud se puede observar que parte de los escombros están siendo cargados en esta bolqueta con tiempo de posteriormente ser llevados a un lugar específico parte de la obra que se desarrolla en ese sector se desconoce todavía el tipo de trabajo que se va a realizar sin embargo pues se logra observar que cerca de cinco personas hacen parte de esta situación así que estaremos pendientes de la situación y de todo lo que se lleva a cabo en este punto de la ciudad de Ibagué vamos a la cámara vamos a la cámara